A diario, un típico mito, ¿vale? La taurina, ¿es cita o no es cita? No. La taurina no tiene poder excitante. La información errónea nos puede venir de que tanto el corazón como el sistema nervioso abunda ese aminoácido, la taurina, y nos hace creer que estimula el sistema nervioso. Puedes tomar taurina antes de dormir, que no puede tener poder estimulante. Sé quien dice de que toma la taurina y la acelera el corazón. Yo creo que eso es algo psicológico. Como piensa o cree o oye o tiene el mito de que estimula, cree que lo estimula. No estimula. Otra desinformación que hay, errónea, es que la taurina es un aminoácido que va acompañado sobre todo de bebidas energéticas. Como un aminoácido antioxidante que revitaliza porque en su mayor cantidad pues lo que tiene el corazón, el sistema nervioso como podemos nombrar. Entonces, en ese aspecto revitaliza un aminoácido abundante y ofrece una función cardíaca fuerte y estable. Pero no tiene poder estimulante sobre el sistema nervioso central ni ninguna catecolamina del cerebro ni nada. ¿Y qué beneficio nos da la taurina a nosotros? Pues mira, a los deportistas de hipertrofia la taurina tiene un beneficio perfecto. Y es que la taurina, si muchos no lo saben, es el cuarto aminoácido, entre el cuarto y el quinto, más abundante en la masa muscular. Tenemos como aminoácido más abundante la L-glutamina, después tenemos los aminoácidos ramificados, después tenemos la taurina y después la lisina. Entonces, sería importantísimo el típico atleta que se suplementa con glutamina y aminoácidos ramificados por el hecho de que son los que más abundan. Incluso en las fibras musculares tipo 2B, que son las que más miofibres, más proteínas tienen y mayor se desarrollan. Sería un error no suplementarte con otros aminoácidos que también lo hay en abundancia. Entonces, para tener un rendimiento, digamos, del 500% a la hora de recuperación y crecimiento muscular, lo ideal sería tomar glutamina, aminoácidos ramificados, taurina y lisina. Por ejemplo, lo que es una de mis pautas que he sido durante mucho tiempo a nivel profesional. Y después, durante el día, puedes tomar tu batido de proteína de suero habitual en las cantidades óptimas que contenga el alimento. Pero en mayor cantidad, sobre todo durante el entreno y después del entreno, en forma libre es mi recomendación. Y otra pregunta. ¿Qué cantidad de taurina recomiendas? Vale. Yo recomiendo, la taurina en realidad no es un aminoácido esencial, ¿vale? Tu cuerpo, pues, capaz de fabricarlo a raíz de otros aminoácidos. Pero en este caso, hablando de deportistas de hipertrofia, se hace esencial en mayor cantidad, ¿vale? Recomiendo incluso empezar una especie de carga de unos 5 gramos diario, ¿vale? 5 como máximo, 3 como mínimo, durante un par de semanas. Y después incluso nos podemos mantener con un mantenimiento diario, con el batido post-entreno, de 12 gramos a 1 gramo y medio después del entreno. ¿Y de lisina? De lisina, más o menos, tenemos que llevar la misma cantidad de leucina. O sea, si tomamos un aminoácido de ramificado 2-1-1 en una cantidad de 10 gramos, nos va a aportar 5 gramos de leucina. Tenemos que aportar casi la misma cantidad de leucina, unos 4 o 5 gramos de lisina. También se tomaría después del entrenamiento. Después del entreno, ¿no? Aparte, la leucina también es una vida ósea muy importante a la hora de que es un regulador a la hora de mantener los depósitos de calcio más altos porque hace que el calcio de nuestra alimentación normal se absorba de forma más eficaz. Y esto, sobre todo, en mujeres se hace importantísimo. Claro, que tengan problemas de osteoporosis, etc. Ya personas que tengan problemas de osteoporosis o de desgaste de hueso o de calcio, pues imagínate. La lisina viene fenómeno. O fracturas, gente que tenga una fractura de hueso, pues la lisina le viene fundamental. Mujeres que vayan a tener en breve un bebé o piensen tenerlo, pues genial, ¿vale? Porque en ese estado de embarazo el cuerpo roba demasiado calcio para formar el esqueleto del bebé y se hace fundamental la lisina, ¿vale? Porque hace que se absorba de manera más eficaz el calcio en las células. Muy bien.